El taller de periodismo de la Escuela Atenea tuvo una visita ilustre. Se trató de la destacada actriz nacional Dayana Amigo, conocida entre otros por su personaje de Titi en la serie de Mega, Casado con Hijos. En nuestra escuela existía gran expectación por su llegada y lo primero que hizo nuestra invitada fue compartir unos minutos con el equipo directivo de nuestro establecimiento. Nuestra visión es formarles a ellas, como las compañeras. Nos alegramos de que ellas tengan esta oportunidad de poder aplicar lo que han aprendido en el taller de periodismo y compartirlo. Luego Dayana fue hasta nuestra biblioteca, donde la estaban esperando todas las integrantes del taller de periodismo, más algunas alumnas invitadas para compartir con ella y realizarle una serie de preguntas que habíamos preparado, especialmente para su visita. ¿Cuál fue tu motivo para ser una actriz? Yo partí estudiando en la UNIAC algo que se llamaba comunicación escénica, que era para ser o actriz o conductora radial y tenía hartas aristas. Y en la universidad cambiaron la malla y de repente comunicación escénica se llamó teatro y yo me di como inserta en esto de la actuación sin querer seguirlo. Y sabía que me gustaba, pero no sabía si iba a ser capaz porque es una carrera compleja, es una carrera donde uno está muy expuesto a muchas miradas, como aquí. ¿Cómo entró a trabajar el canal Mega y cómo se sintió al intercambiar el papel de la película? Entré a Mega por esa serie, por Casado con Hijo, y al ser un personaje un poco absurdo y cómico, yo al principio no lo pasé muy bien porque es muy difícil hacer reír. Y en la escuela de teatro a uno no lo enseñan, hacer reír, uno no tiene mucho las herramientas para eso. Fue un proceso como de seis meses donde yo alcancé a entender que para ser graciosa tenía que hacerlo muy en serio. ¿Qué consejo le darías a una niña que quiere ser actriz cuando grande? Hay que entender que uno con ganas puede ser cualquier cosa, por más que le digan que uno no sirve, que uno es más o menos, yo creo que cuando uno está seguro de lo que quiere hacer en la vida, y uno se lo propone, todo es posible. Así que la que quiera ser actriz de verdad, por ganas de jugar, porque le gusta el teatro, le digan lo que le digan, tiene que ir, dar lo mejor de sí y hacerlo. Desde el primer minuto de esta importante actividad, Dayana demostró toda su sencillez y buena onda con las alumnas. Siempre con una sonrisa, contestó cada una de nuestras preguntas, demostrando que su simpatía es una de sus principales características. ¿Cómo lo descalificaría tu trabajo de la televisión y alguna vez has equivocado en tomar una decisión profesional? Le pongo una nota, súper nota, a la suerte que he tenido con tener trabajo y hacerlo todo a uno le gusta. Y sobre lo que tú me dices, he tomado malas decisiones, he tomado decisiones, no sé si malas, pero creo que han sido decisiones importantes para el futuro laboral. Por ejemplo, he puesto una incidencia, cuando yo estaba casado con hijos, no prefiero ser reina de niña, como la Titi. A lo que yo dije que no, porque mi interés era poder hacerle nuestro personaje a lo largo de mi vida, como la Titi le fue también. Yo decía, si yo hago esto, la gente no es el mundo más me da el trabajo. ¿Cuál es su opinión sobre la migración de aquí en Chile? Uno tiene que ser capaz de compartir y abrir las puertas de la casa y del país y del colegio a las personas que lleguen. Y creo que no habla de ser humano, que es lo principal, de ser un buen ser humano. Y creo que eso es lo más importante que uno tiene en la vida. Entonces, yo en lo personal, me encanta que hay gente de distintas partes que le llevan la oportunidad para conocer, para crecer, para aprender. ¿Cuál es tu actividad bonita y por qué? Yo tengo muchas compañeras cercanas a las que admiro mucho, que encuentro que son increíblemente secas y talentosas. En general, creo que es una profesión donde uno admira mucho a la gente, porque como yo veo lo complejo que es, hay muchas compañeras que creo que lo hacen maravilloso. Y la que más me gusta es una que ya no hace tele, que es la María Izquierdo, que yo creo que no la van a conocer de nombre, que anda siempre en serie y ahora es el teatro. Y ella, a nivel nacional, encuentro que es la más seca del mundo, maíz, que a esto se llama. Y a nivel internacional, la Mary's Trip es mi hobby. Al finalizar esta conferencia de prensa, Dayana cedió todo el tiempo del mundo para firmar autógrafos a todas las alumnas presentes. Feliz, muy agradecida por la invitación, por la instancia, por tener a tanta chiquilla aquí preguntando. Para mí es muy satisfactorio. Creo que es una parte muy especial de lo que es mi trabajo y me encanta poder compartirlo con las niñas de la escuela que tenía, que tenían sus preguntas preparadas, que lo hicieron increíblemente hermoso. Y creo que es fundamental que se armen esta instancia, que se haga este tipo de escuela, que desde chica aprendan a comunicar, a preguntar. Así que muchas gracias por la invitación y ojalá nadie se haya quedado con alguna pregunta sin hacer. Gracias a la directora, a la gente encargada, porque son instancias que son súper importantes para mí y espero que para ellas también haya sido satisfactorio y bonito y especial. Así que muchas gracias por la invitación. Fue una hermosa actividad realizada por el taller de periodismo de la Escuela Atenea, que tuvo a la conocida actriz Dayana Amigo como su principal protagonista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!